Si recuerdas que hicimos una cena de camaradería, ¿te acuerdas? Claro que sí, me acuerdo. Donde celebramos los tres cumpleaños, el de Tula, el de Ricardo y el tuyo. Majito, hicimos todo un bailongo, toda una reunión bonita. ¿Y quién apareció? Javier Carmona en esa reunión. Llegó al evento a recoger a su esposa. Y de repente esto puede ser, no sé, una de las últimas imágenes públicas que se vieron de ellos y ella estaba feliz, orgullosa. Los dos tomados de la mano. ¿Quieren ver la carita de Tula? Ese día fue tan bonito y para mí yo me quedo con esa sensación que tuvieron una hermosa relación. Vamos a ver. Buenas noches. Bienvenidos. Estamos celebrando el cumpleaños de Tula. Un mensaje para ella. ¿Qué le podría decir a su esposa Marcia? La quiero mucho, que es una gran madre y una gran mujer. Y nos quedamos con esta imagen de un Carmona, amante de la discreción televisiva, pero que en aquel aniversario de En Boca de Todos estaba feliz, simplemente porque Tula también lo estaba. Un mensaje para ella. ¿Qué le podría decir a su esposa Marcia? La quiero mucho, que es una gran madre y una gran mujer. Estas serían quizá las últimas imágenes públicas de Javier Carmona, quien hoy partió hacia la eternidad dejando agitando el pañuelo a nuestra amiga Rodríguez y a Valentina, su hija, como diría la Pantoja. Así, con una sonrisa de chico de barrio, viendo a su musa divirtiéndose con sus patas de trabajo, así lo recordaremos. Así te recordaremos, Javier, que por chamba llegaste, algo tarde, pero llegaste, para llevar a tu dama a su hogar y conversar durante el camino esas naderías tan dulces que hacen las parejas enamoradas. Es difícil decir que compartimos tu dolor, Tula, es difícil, pero te regalamos este recuerdo de amigos y compañeros que sabemos lo que has pasado y lo que has tenido que cargar sobre tus hombros. Y Javier, gracias por haber hecho tan feliz a nuestra amiga. Gracias. Mira, me atrevería a decir que esta es una de las últimas imágenes públicas de Javier Carmona, pero vieron la cara de Tula y la cara de Javier, por supuesto, feliz, chocha, contenta, engreída, porque ella decía, mira, llegó mi esposo a recogerme, ha llegado a recogerme mi cholo, como ella le decía a su Javier Carmona. Y Javier siempre cauto, siempre discreto, llegaba, no le gustaba, él llegaba 10 de la noche, recuerdo que llegó a recogerle, me dijo, ya, ya es hora que nos vayamos porque... Y lo sacamos a bailar, me acuerdo que bailó con Tula y bailaron, ¿saben qué canción bailaron? Bailaron que levante la mano, recuerdo en ese día, la orquesta lo tocó allí en ese lugar. Y esa imagen, esa semblanza que estamos viendo, repito que esa es la última imagen que podemos ver de Javier en vida, contento, alegre y feliz, le dio esa entrevista al chino y de verdad fue memorable, memorable, Javier. Bonitos recuerdos e impactante, ¿no? Tan rápido, ¿cómo podemos ver esas imágenes y ahora tener esa triste noticia? Y lindos recuerdos y bueno, de esas imágenes han pasado un poco más de dos años, pero así era el señor Javier Carmona, sí, Javier Carmona, todo un caballero. Llegaba, pero nosotros tenemos imágenes de la velada.